¿Qué es lo que hace que un beisbolista cubano fácilmente se adapte al beisbol en la gran carpa? Yo creo que es beisbol, nosotros venimos jugando beisbol desde pequeño, yo creo que nada, solo la concentración, la concentración un poco, la concentración un poco, yo creo que, y la calidad, yo creo que allá jugamos un buen beisbol, y los beisbol es lo mismo, solamente hacerlo en nuestro trabajo, que es lo único que sabemos hacer. Omar Linares, que es un gran ejemplo, el beisbolista cubano, que es uno de los peloteros más grandes que ha dado Cuba, y ese es el beisbol del beisbolador favorito. Bueno, yo creo que todo, su manera, su forma de jugar, y la forma de la entrega que se daba en esta cena de pelota, yo creo que uno con los muchachos, y claro, a ver eso, y eso yo creo que ese es el asunto fundamental de un beisbolista. Bueno, todos los deportes no son iguales, pero el beisbol es un colectivismo, yo creo que yo creo que todo más bien es trabajar en conjunto, yo creo que muchos deportes son beisbolistas, y yo creo que eso es distinto a todos los deportes. Gracias. 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 Gracias.